Hola, yo soy Rubén Santiago. Mira, bienvenido aquí a Lienzo. Cuando tú entres por primera vez a Builderall, esto es lo que vas a ver. No te asustes. No es que no tengas todas las herramientas, sino que tú las tienes que escoger para que diseñes el tablero tal y como tú lo quieres. Mira, te vas a ir aquí a gestionar el back office. Acá tú vas a escoger cuáles son las herramientas con las que tú más trabajas, con las que tú quieres ver en tu sitio. Mira, vamos a escoger el drag and drop. Ese es el principal. Aquí tienes un poco de descripciones de él y aquí le vas a dar añadir. Y ahí se está agregando. Calma, ya tienes instalado el drag and drop. ¿Sabes qué? Vamos a poner el canvas builder, que es absolutamente necesario para poder construir todos los embudos de un solo. Ah, ¿sabes qué? El email marketing. Lo vamos a incluir también ya para que esté nuestro tablero. Y, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo se ve nuestro tablero. Para, veamos a regresar a la página principal, debemos de tener estos tres que ya instalamos. Mira, aquí están ya instalados. Ahora, si yo quiero saber un poquito más de él, le doy. Aquí tengo un poquito más de información. Mira, quiero ver tutoriales. Aquí me van a aparecer todos mis tutoriales acerca del drag and drop. Quiero ir en canvas. Quiero ver los tutoriales del canvas. Aquí nomás van a aparecer. Oh, estos no hay, pero ¿sabes qué? Tenemos unos nuevos que ya los vamos a subir. Como este es el primer día que estás viendo tú, aquí atrás. Y aquí tenemos los tutoriales de el email marketing. Pero, ¿sabes qué? Quiero añadir otros más. Así que voy a regresar acá y voy a buscar otro más que yo quiero. ¿Sabes qué es? Vamos a agregarle video tag. Y así fácilmente, mira, regresamos. Agregamos uno. Regresamos al tablero principal. Y ahora vamos a ver el video tag aquí también ya instalado. Es así de fácil que tú puedes darle una vida y que sea exclusiva para lo que tú usas y lo que tú quieres ver cada vez que tú entres a tu tablero. Así de fácil lo vas a hacer.